Según el registro del Ministerio de Agricultura, son 406 los agricultores en la provincia de Palena afectados por las nevadas ocurridas en septiembre. Las familias pertenecen a las comunas de Futalufu, Chaitén y Palena, quienes recibieron un bono de 200.000 pesos para adquirir alimentos para el ganado, insumos veterinarios o lo que necesiten, quienes sufrieron en mayor medida las consecuencias del fenómeno. Junto a los equipos de INDAP, sobre todo SAC, se han recorrido todos los sectores de este lugar. Más de 400 familias serán beneficiarias de este apoyo que esperamos que pueda ayudar a seguir fortaleciendo la ruralidad y la agricultura. Fueron días complejos para familias que habitan en áreas apartadas, ya que la falta de forraje para los animales se suma el impacto que tuvo la caída de nieve en la conectividad. Porque fue algo inesperado el tema del clima. Alberto acá, a veces se complica en cuanto a comprar alimentación por el tema del camino, se cortó la luz, hubo varias cosas que se presentaron dentro de este tema de la nevazón, tuvimos sin luz cinco días, se complica para viajar a Chaitén. El gobierno declaró emergencia agrícola, lo que generó el catastro y necesidades de familias afectadas para enviar la ayuda a los pequeños agricultores. También en la comuna de Cochamó, recordemos, se destinó colaboración a quienes fueron sorprendidos por un fenómeno intenso y de varios días.